Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyenda Z El día de hoy vamos a hablar de el nuevo evento, sección, parte, dinámica, no sé La nueva sección que tiene el Dokkan, que es el Pet and Battle Bueno, realmente está bastante sencillo, aquí vamos a tener una colección todavía más amplia de cartas Tener nuestras cartas normales del Dokkan, todas nuestras cartas increíbles, padrísimas Bueno, no, estas solamente son las Strengths, bueno, todas nuestras cartas, no me juzguen Me faltan muchas de las nuevas, sí, es correcto, mi suerte es mala, no me salen los Summons Pero bueno, este, tenemos todas nuestras cartas Y ahora tenemos unas nuevas cartas Chibi Y estas cartas Chibi están bastante, bastante interesantes El Pet and Battle Tiene varias cuestiones, varias partes Realmente Me metí hace poco Y no está complicado, nada complicado Lo único que va a pasar es que uno tiene cartas Chibi Y así se llama, ¿no? Stickers En este caso, por ejemplo, yo tengo poquitas ¿Por qué? Porque es la segunda vez apenas que lo estoy haciendo Entonces tenemos acá el Super Goku Tenemos acá el Krilin Ese me acaba de salir Ahorita vamos a explicar un poquito eso Butter, que me regalaron Fue de la primera carta que me salió Ahí de las extras, de las especiales Y bueno, todas las demás, ¿no? Todo sin Chibi, todo padre, todo cool Ahora, estas cartas Cada una tiene, bueno Como pudimos ver aquí, ¿no? O sea, tiene su número, tiene su Su tipo, tiene su poder Su nombre Normal, ¿no? Todo normal La verdad Pero aquí la diferencia es que Tenemos cuatro tipos de cartas, ¿no? En vez de tener N, R, S, R, S, C, R S, C, R, I, U, R y L, R Aquí tenemos bronce, plata, oro y platino ¿No? Bronze, silver, gold and platinum Bueno, esas son las que hay En este caso, por ejemplo Yo tengo un Krilin, un Yamcha, un Denshinhan Y un sabón, que es un bronce Y de las plata tengo un Goku, un Krilin y un Butter ¿No? Eh, normal Se van a ir acumulando Vamos a ir sacando más Ahora, la cuestión aquí Es Eh, en este punto Esta es la segunda pantalla La primera pantalla Ustedes pueden elegir Sobre qué tipo de premios Van a querer, ¿no? O sea, qué es lo que están En qué están peleando ¿No? Vamos a decirlo de esa manera Entonces, tienen la opción de Zeny Tienen la opción de Potential Orbs Como lo estoy haciendo yo en este caso Tienen la opción de Eh, ¿de qué era la otra? Listo, ya lo encontré Bueno, tienen la opción de Eh, Training Items Zeny Awakened Metals Potential Orbs ¿No? Bueno Normal, eso va a aparecer Ustedes van a decir A dónde quieren pelear Yo personalmente Pues me fui a Potential Orbs Todo bien, todo normal Ahora La cosa es Como ustedes pueden ver Eh, del lado derecho Arriba ¿No? Hay un contador Que está ahorita en 51 minutos Eso es porque yo ya terminé Una pelea Una pelea que está corriendo En estos momentos Bueno, que corrió en su momento Pero Una pelea que está corriendo En estos momentos Es La pelea que estoy Del lado izquierdo arriba ¿No? Que faltan 47 minutos Ahora Yo en esta pelea Solamente puse 3 cartas ¿Por qué? Porque era normal Y porque realmente Ahorita vamos a Intentar un hard ¿No? Vamos a irnos contra Rikum A ver qué pasa A ver qué tal A ver cómo nos va Entonces guardé cartas Para poder pelear Contra Rikum Pero bueno Entonces La cuestión es que Aquí dependiendo De las cartas que tienes Y por eso es el chiste De hacerlo Y tener más cartas Y volverlo a ser Y tener más cartas Y más cartas Y más cartas Es porque entre más cartas Y mejores cartas tengas Menos va a ser El tiempo que vas a tener Que estar esperando La pelea que termine ¿Ok? Ahora Uno puede salirse De la pantalla Puede irse a hacer Sus cosas Puede irse a reclamar Todo lo que quiere reclamar Como en esos momentos Que algo se me había olvidado Este Reclamamos por aquí Nos cambiamos para acá Podemos ir a hacer summons Podemos jugar el juego Mientras está corriendo esto Eso está padre ¿No? Bueno Tenemos que estar así Pegados a esta pantalla De Todos los que tengan Las notificaciones Puestas Se pueden salir De la aplicación Y les va a llegar Una notificación O les va a decir Ah ya se acabó la pelea Pues ven y recoge Lo que tienes que recoger ¿No? O sea Ven a A ver el resultado Entonces Yo peleé Contra una Bulma ¿No? Que también era normal Fue una pelea De Creo que Cuarenta y tantos minutos La dejé correr Me puse a ver Anima mientras Obviamente Y Termina la pelea ¿Y entonces ¿Qué pasó? Pues me dice Oye Ya te ganaste Una cartita nueva Me salió otro Yamcha Me salió El Krilling Que ya vieron El plata Y entonces Ahora El respawning ¿No? O sea El tiempo de espera Era de Cincuenta y tantos minutos Ya vamos en Cuarenta y nueve ¡Yes! Y este Lo que va a pasar Es que ahora Este 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 enemigo Ya se va a volver Un enemigo Más poderoso ¿No? No sé si también Va a volver a ser normal O no Eso lo veré Pues ya que Acabe este tiempo Pero quería grabar Esto en estos momentos Justo para Para que pudieran ver Un poquito de ¿Qué es lo que pasa Cuando ya se acaba una pelea? ¿Qué es lo que pasa Cuando está la pelea ocurriendo? ¿Y qué es lo que pasa Cuando entras a una pelea? ¿No? Entonces bueno Este No sé exactamente Si O sea Dice que si va a mejorar El jefe Cuando termina la pelea Dice El jefe va a ser Más poderoso Pero no sé Si va a seguir siendo normal O ya se va a transformar En hard Eso no lo sé Ahora Si uno le pica A la pelea Que está ocurriendo En estos momentos Y te vas a un Goen Bueno ahí vemos Que se está peleando Un Yamcha Contra otro Yamcha Y tenemos a Tenshinhan Y a Chavos Que están ahí echando paro ¿No? Abajo podemos ver La cantidad de fuerza Que se reúne Entre las tres cartas Que tenemos Si uno se retira Pues bueno Se retira Y no gana nada ¿No? Y en estos momentos Vamos a entrar A una pelea hard Realmente no tiene Mucho O sea No tiene muchísimo chiste Le picas a donde Quieres ir ¿No? Si hard Super Hard Lo que sea Te vas a hard Le pones battle ¿No? Y en estos momentos Algo que no sé Es que pasa Cuando están dos peleas Al mismo tiempo Entonces lo vamos a descubrir Guardé estas cartas Justamente para esta pelea Porque ya sabía Que iba a ser una pelea fuerte Entonces ponemos a Goku Ponemos al señor Krillin Ponemos al señor Butter Si se fijan En la parte de arriba Conforme yo voy Metiendo cartas El nivel O bueno La El El nivel de fuerza Que tiene Rikuma Acá arriba En azul Y luego naranja Disminuye Eso significa que Tengo altas opciones Mi gatita se acaba De subir a mi silla Casual ¿No? Significa que Tengo altas opciones O sea Yo ya le bajé La dificultad A este personaje ¿No? Si solamente metiera a Goku Bueno Tenemos ahí un problema Donde pues Goku tiene 3.800 Rikuma tiene 4.000 Posiblemente Pierda la pelea Pero entonces ya Como lo junto con Krillin Pues entonces Aparte Importante Nos dice aquí En la parte del juego Cuando estamos haciendo En la parte del juego Nos dice Depende mucho De que cartas pongas O sea En la historia En el juego En todo Si tu pones un Goku Y un Krillin Pues digamos que Tienen unos links especiales Porque son amiguitos ¿No? Son amigos desde niños Si van a A buscar piedras Que lanzaban Maestro Rush Si van a entregar leche Etcétera 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 ¿No? Entonces ellos dos juntos Van a tener Como un tipo de links Especiales Que No estoy muy seguro Si se puede No, no se puede ver Si tienes links O no tienes links Pero O por lo menos No aquí Si ustedes saben Si puedo ver Si hay links O no hay links Déjenmelo acá abajo En los comentarios Por favor Este A ver, a ver Rápido, rápido Vamos a ver Vamos a ver Bla, 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 bla No, ok Bueno, obviamente Los tipos también influyen ¿No? O sea, si aquí tuviera yo puro su strength, sería un poquito más sencillo pero bueno, entonces como Goku y Kling son amigos entonces ellos van a tener como unos links especiales donde van a ser como más fácil que derroten al enemigo y también influye en la historia quién venció a quién o qué relación tiene el personaje que tú estás metiendo con el enemigo con el que vas en este caso yo me imagino que Goku no tiene mucho que ver porque este Goku es el Goku de la saga de bueno técnicamente podría decirle que es cuando pelea contra Vegeta pero por el kanji que tiene en la espalda pues tendríamos que pensar que es cuando pelea contra contra este Raditz pero bueno, técnicamente es la pose de cuando pelea contra Vegeta pero bueno, no tendría ropa, no importa el chiste es que este Goku creo que no es el Goku de Namakusei entonces técnicamente no le gana este Goku a ese Rikume en la historia same shit, pero bueno la idea es que metas a los dos amiguitos y aparte pues bota ¿no? ahí para darle y si se fijan la barra de arriba de azul se disminuyó solamente a uno eso significa que las posibilidades que tengo para ganar son altísimas no se va a complicar demasiado pero se va a tardar tiempo porque las cartas aparte son son plateadas si fueran platino posiblemente sería más fácil o menos tiempo y le ponemos Battle entonces que sí, que sí vámonos y entonces son 53 minutos que hay que esperar a que ellos estén peleando ahí obviamente pues los vemos pelear así de una manera muy extraña regresamos a la pantalla anterior y podemos ver que están las dos peleas entonces si yo le pico a la pelea de arriba le pongo un going vamos a ver la pelea de arriba si le pongo la pelea de abajo le pongo un going vamos a ver la pelea de abajo obviamente yo ya no tengo cartas no tendría yo una opción de poner a nadie no puedo pelear contra nadie entonces me podría poner a estos pero es pésima idea voy a perder durísimo entonces mejor no lo hago y en el Seahard de igual manera esto no va a servir de nada entonces la idea es conseguir cada vez más cartas hacer nuestra colección de cartas más grande y ya realmente esto es todo aquí tenemos nuestra colección podemos ver tengo 8 de 37 serie 1 aquí nos dicen oh mira la colección que vas a tener ¿no? y pues esperemos conseguirlo todo ¿no? eso me interesa porque soy un maldito coleccionador adicto o asqueroso entonces bueno por el momento tenemos 8 cartas de 37 37 no son tantas tenemos 7 días para jugar esta cosa entonces vamos a tener que estar entrando constantemente al parecer ish cada hora para estar mandando cartas y estar mandando diferentes cuestiones y de así de esta manera poder tener más y más y más y más y más cartas no sé exactamente si alguien ya tiene cartas platino si alguien ya tiene cartas doradas déjenme en los comentarios ¿cuáles fueron las cartas que le salieron en dorado y en platino? porque me encantaría saber la verdad y este porque a ver espérate creo creo no hay opción de verlas no no hay opción de verlas bueno entonces eso es actualmente el pet and battle muy sencillo muy tranquilo no hay mucho que hacer es realmente una modalidad de juego donde vamos a coleccionar más cartas y donde nos están obligando un poquito a entrar más constantemente al juego ahora importante si ustedes ya se metieron a potential orbs no se pueden ir a zeny si yo intento salirme de ahí no voy a poder ir no me puedo ir a zeny tengo que terminar tengo que esperar a que esto termine para poderme cambiar en dado caso a zeny de yo me imagino que cuando cambias de de lugar pues igual van a ser dos jefes fáciles y luego los vences y van a ser otros más difíciles y sucesivamente no sé si sea progresivo de los cuatro stages si ustedes ya lo pudieron revisar díganme acá abajo en los comentarios si sí o si no o qué porque como bien lo comenté al principio de este video solamente es la segunda es la segunda entrada que que hago directamente es la tercera pelea que pongo y lo quería grabar de una vez para que pudieran ver un poquito de cómo va la dinámica de este evento está padre las cartas chibi personalmente a mí me gustan las cartas chibi díganme ustedes si les gustan las cartas chibi porque la neta eso de que sean las cabezas grandotas a mí es algo que me agrada mucho por eso tengo una colección de papas pero bueno muchachos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así denle like suscríbanse al canal comenten y compartan y díganme muchachos todo lo que no dije en el video por falta de de haberlo jugado antes o por falta de haberme metido más tiempo si me faltó algo déjenlo en los comentarios para darle retroalimentación a toda la gente que llegue a ver este video y también de su parte pues para que me ayude a mí también para ver en qué la cago y en qué no la cago ¿verdad? por cierto muchas gracias a todos los que me han estado comentando en los videos anteriores estoy haciendo lo posible por sacar video diario pero está un poco complicado ahorita con la chamba y demás y los streams y todo eso chicos si ustedes tienen una cabeza más grande que su cuerpo y se sienten chivis denle un like a este video cuídense mucho que estén muy bien nunca dejen de levantar sus brazos para darle su energía a Goku adiós